¡Gracias! ¡Gracias! ¿De qué te repubes? ¿Se vede? ¿Qué? ¿Qué es la capa? No puedes ver qué es la capa. Sí. Es un poco menos. Y con el teléfono es la... Sí, es que es la capa. ¿No le dices? ¿No le dices? Sí, sí. No, no, no. No, no, no. Es decir, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? En el trabajo que se enfoc around Y en marea mi La Pamela Yotito, noctean mi le amiz Si aș dori Fui un trajma ta Soaele En el cerea Luminada Sunt aici Con tine Sinta tu, tu, no, no, tu, no, no te desvies, te perdão Si desvies que eu te amo za, creo que am admirar Te amintes de vida, min y nasa ¡Gracias! 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 Bunace a tuturor și bine m-am găsit! Noi este trupul Wave City ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ooooh! 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 ¡Dare! ¡Susführad! ¡Dare! ¡Vom vine con tu hijo! ¡Sus fin! ¡Un facio! ¡Bun! ¡Face que hazi por tine! ¡Ai, se cerché, un cepa! ¡Sus CDs! ¿Cuál es el compaña con la parte santo y la parte derecha o los chicos y los que se dice? ¿Cuál es el compaña con la parte derecha? ¿Ai que tú te vas a redorado? ¿Cuál es el compaña con la parte derecha, el refín con Claudio? ¿Cuál es el compaña-se? ¿Cuál es el compaña con la parte derecha? ¡Caúdian, no sé, no sé, no sé cuesta, ¿estás? ¡Ceo es el compaña! Soy muy segura que juntos podemos ir a lo que nos quedamos. ¿De acuerdo? Sí, la Sí, la Oh 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 Sí, la Sí, la Sí, la În pregătiți încerc eu E E E Și acum voi E E E E E E Stăcătare E E Și Împreună Ne Facem o mică pauză pentru că ormează partea mea de toate, da? Ne Inspirăm puțin Acum E La momentul să demonstrăm că ne puteți face auziți Când să zic până încet o rază Credeți că puteți să strigați atât de tare, prieteni? Să se audă punea la noi în bine și să pune acolo în casă, da? Nu 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 ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.